El IBEX 35 comienza en septiembre con caídas. El selectivo se ha dejado un 0,24% con lo que queda por debajo de los 9.400 puntos y se aproxima a los mínimos anuales que se encuentran en el entorno de los 9.330 puntos. Naturgy cierra como el mejor valor de la sesión con una subida del 2,5% tras ganar un arbitraje en Egipto por el que se ha condenado al país a pagar a Naturgy y a la italiana ENI cerca de 1.700 millones de euros. También en verde han destacado las ganancias de Bankia y Amadeus cercanas al 1%. En cambio, Cia Automotive cierra como el valor más bajista este lunes con una caída del 3% en medio de la incertidumbre por los aranceles entre Estados Unidos y Europa. También hay que destacar las caídas de Mediaset España del 2,5% y de Inditex también superiores al 2%. En cuanto a Europa, jornada de movimientos moderados entre los grandes índices, aunque han destacado las subidas de casi un 1% para el FTSE 100. Recordamos que este lunes Wall Street permanece cerrado por festivo en Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.